Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a un video mas, andamos aca por llegando a Antigua, Guatemala les vamos a dar un pequeño recorrido para ver la ciudad de Antigua como saben se le llama Antigua porque ahi era la capital de Guatemala era la capital de Guatemala pero pues hicieron otra capital en otro lado y aca es, por eso se llama aca Antigua Guatemala pero la verdad es que todas las casas, la palabra lo dice, todas las casas estan viejas, son bien antiguas la verdad es que se van a ver miles de años yo creo que tienen porque se ven bien viejas y este lugar es tan bonito que tiene mucha gente visitando esta ciudad de Antigua Guatemala viene mucha gente por aca, es bien visitado es un, yo creo que es uno de los lugares mas turisticos de la ciudad de Guatemala pues es muy bonito la verdad venir a a visitar este lugar nosotros ya hemos venido varias veces pero siempre que venimos aca a Guatemala pues nos gusta pasar por aca porque es un lugar muy bonito y no se aburre uno de pasar por este lugar mirando y apreciando todas las antiguidades de miles de años ahorita vamos llegando a la entrada les vamos a compartir como esta el pavimento ahi es pura piedra ahi tiene que ir el carro a 5 millas por hora yo creo porque no hay asfalto es pura piedra lo que hay ahi y si ven estamos llegando a la entrada nos falta como unos 5 minutos yo creo para entrar pero ya estamos cerquita por eso queria compartirles desde aca desde antes para que ustedes vean todo el recorrido desde alla porque vamos a llegar hasta alla donde esta el mero arco alla mero hasta adentro hay mucha gente paseando ahi cualquier dia fin de semana o entre semana pues de todos modos hay mucha gente porque como les digo es un lugar muy turistico muy bonito y bueno vean ahora si ya estamos en la entrada ahi va la ambulancia y vean lo que les dije las piedras que hay aca no esta liso el pavimento pues las casas estan un poco pintadas y todo esto que ven ustedes aca derecha e izquierda son restaurantes tiendas hoteles porque aprovecharon el lugar las personas si hicieron negocio con este lugar muy bonito y si vean vamos muy despacio no podemos correr porque pues es pura piedra y como la gente que ya tiene practica de de pasar por aqui pues vean la moto paso muy rapido pero a nosotros no no nos gusta ir tan rapido porque pues no estamos acostumbrados a pasar aca a cambio vean esta otra moto vean es rapidito paso es muy bonito este lugar es muy bonito este lugar un parquecito esta ahi oh ahi estan esta el parque ahora nos metimos por otro lugar la otra vez que venimos nos metimos por otra entrada y ahora ya tan rapido estamos aqui en este lugar hay que buscar un hotel asi que aqui les seguimos compartiendo este lugar tan bonito vean hay bastante gente aunque ustedes vean que estas solo son casas hay restaurantes como les digo restaurantes tiendas hoteles muy bonito y de caro pues no esta tan caro esta en medio no muy caro ni muy barato porque como es un lugar turistico pues las cosas tienden a subir un poco mas pero pues todavia puede uno venir a pasear por aca vean el este que esta aqui a la derecha bien pelado esta todo como oxidado se mira pero es el color asi que no lo quisieron pintar y lo dejaron asi para que se vea muy antiguo y si aqui continuamos con nuestro video ojala que ustedes disfruten de este video y que si vienen a pasear a Guatemala pues los invitamos a que vengan aqui a Antigua porque es un lugar muy bonito vean aqui hay mucha gente y eso que no nos metimos por alla por donde mero esta el arco vamos a ir a dar la vuelta porque como les digo entramos por otro lado veniamos de de otro lugar y pasamos nos ese el teléfono nos trajo por otra entrada tiene diferentes entradas vean ahi esta saber que estan venta tienen ahi estan amontonadas las personas que sera ahi es un restaurante es un restaurante ahi oh si pues es un restaurante que esta aqui donde estan todas las personas les digo se ven como casas pero son restaurantes no se pues no habia mirado vean aqui hay personas de Estados Unidos y de todas partes vienen muchas mucha gente de Estados Unidos para aca porque es un lugar muy bonito muy turistico es una pasteleria ahi se quedaron con el trapo de morado de de como se llama de pascua aqui para la pascua se pone muy bonito este lugar muchas procesiones y como apenas fue el mes pasado termino y vean este este edificio la verdad saber que sera que sera aqui porque no dice ahi pero si es un edificio grande la embajada de españa esta es la embajada de españa oh no no habia mirado la embajada de españa aqui en antiguo no habia mirado y vean aquí continuamos como ven hay bastante gente caminando porque vienen a pasarse unos bonitos días por acá y fíjense que aquí en estas casas también hay lavanderías si usted no trae mucha ropa hay que lavar de una vez porque aquí hay de todo aunque se vean puras casitas muy bonito ya no se lea ya no se lea Creo que es para allá Creo que es para allá Creo que sí Sí, pasé y te enseñé Ok, pues como ven Aquí continuamos el carro Brinca bastante Por lo mismo Por las piedritas que hay acá Todo es despeltrado Están las casitas Vean aquí La que está aquí a la izquierda A su izquierda Bien peladas están Pero por eso es lo mismo Hay gente que las pinta Y hay gente que ya no Ya las quiere dejar así Aquí hay uno ¿Quieres preguntar ahí? Sí, pregunto ¿Quieres preguntar ahí? Porque yo no Y vean amigos Quise bajarme un momentito De mi carro Para que aprecien más Como se ve todo este lugar Muy bonito Vean que ahí ya venden artesanía Venden toda clase de ropa Pero la verdad que está muy bonito acá La verdad que aquí vale la pena venir a pasear Porque es un lugar muy bonito Y en otro video Les vamos a estar compartiendo Porque vamos a ir hasta allá Donde está el arco Y al parque Ojalá que disfruten De este video Y que hayan llegado Al final Amigos Me invito a que las compartan Que se suscriban a nuestro canal Y que me comenten Muchas gracias Por seguir mirando nuestros videos Vean tanta gente Que está saliendo allá No sé por qué Vean Les digo que está muy bonito por acá Y ahora sí amigos Saluditos para todos Y nos vemos a la próxima Adiós